Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como os juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en tu ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Sí hermanos, es así. Sí, el problema verdadero es la hipocresía. Es la hipocresía que donde nos ha llevado, donde nos lleva el demonio. El único problema que todos nosotros tenemos es la hipocresía, es vivir una doble vida. Es vivir muy lejos de la realidad y de la verdad. No juzguéis. Esta palabra con la cual el Señor hoy, en este lunes, nos acoge, y es una palabra para toda la semana y para toda nuestra vida, es una buena noticia hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor no juzguéis? Porque Él no nos ha juzgado. Y no nos juzgas. Ni hoy nos está juzgando. Su juicio ha siempre sido un juicio de misericordia. El problema verdadero es que el demonio ha logrado engañarnos al punto de no creer y a eso. ¿Y cómo podemos nosotros no creer al amor de Dios? Escucha, ¿cómo podemos nosotros llegar a no creer al amor de Dios? ¿Ese amor qué significa? Significa el amor al pecador, al hombre, al asesino, a ti y a mí, pecadores. Entonces, para que nosotros llegáramos a no creer al amor de Dios, a no creer en su misericordia, a creer más bien que Él es un juez terrible, como aparece en varias parábolas, el demonio ha tenido que ocultarnos nuestros pecados. Convencernos que no somos pecadores. Es exactamente lo que ha pasado en el jardín del Edén. ¡No! ¡Qué pecado y pecado! Coge esta mela, perdón, esta manzana o lo que sea. ¡Coge este fruto! ¡No es un pecado! Tú no eres un pecado. Lo decimos de boca. Lo creemos quizás por algunos pecados. Pero ¿cuándo llega el pecado del otro? El demonio enseguida dice, ¿ves? Tu pecado no existe. Frente al pecado de este hermano, frente a lo que es este hermano, y a poco a poco, a poco a poco, alabándonos, adulándonos, mintiendo sobre Dios y sobre nosotros, el demonio logra ocultarnos los pecados. Y entonces, si logra ocultarnos el pecado, nuestros pecados, entonces ya, como segundo paso, logra hacernos dudar del amor de Dios. Porque ya, ¿este amor, para qué? ¿Para qué? Tenemos derecho a ser queridos como dioses, como impecables, como perfectos. Es exactamente lo que ocurre en nuestras familias, por ejemplo. Cuántas veces las esposas, ¿no? Se quejan con el marido o con los hijos, ¿no? Digo, ¿me aguanto? Estoy sacrificándome, es una vida que me estoy sacrificando. Y, a ver, ni unas gracias, ni... Encima, encima murmuráis, encima no os está bien nada. Es que la sopa y es que... No sé qué. ¿Cuántas veces? Y rebeldía, ¿eh? Rebeldía fuerte, que llega a peleas, llega... Son murmuraciones, luego se llama la leche en casa, ¿verdad? O unos hijos, ¿no? Que no se sienten entendidos, que... ¿no? Etcétera. Es lo que se vive en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Cuántos responsables no se sienten queridos, se sienten atacados, y quizás es verdad. Pero, el problema verdadero es que nadie de nosotros puede reconocer de verdad sus pecados. Ese es el problema, es la hipocresía. ¿A dónde nos lleva la mentira del demonio? Su adulación. Porque el pecado no es pecado. Al revés. Tú tienes derecho y cuando impacta, conflige con que los demás no te reconocen estos derechos, no te reconocen como Dios, vas en crisis. ¿Y qué haces? Juzgas. Ese es el... el caminito que el demonio nos empuja a percorrer, a caminar, juzgar, juzgar, exactamente eso. En griego la palabra juzgar es esto cuando, ¿no? Se parte prácticamente, ¿cómo decir? Se ve todo, 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 todo. hay que escrutinar todo, escrutinar todo, escrutar todo. El otro, su mirada, su pensamiento, su manera de hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la misión esto ocurre? Cuando te fijas, ¿no? Una patología casi, ¿no? Con la otra familia, cómo educan los hijos, cómo educa, cómo manejan el dinero, lo que piensan de la misión, o el cura, que no es un pastor, que no sirve, que es un egoísta, y que a mí, a mí no me quiere. Este cura a mí no me quiere para nada. Cuida a la otra familia, mucho más que a mí. Para decir, o en el equipo, el equipo generante, o en el equipo de evangelización, cualquier equipo de evangelización, a menudo ocurren estas cosas. Son todas esta carne afectiva donde manda el juicio. Y cuando, como dice Kiko, cuando empieza el juicio, se para la conversión. Totalmente. Pero el juicio siempre, siempre empieza por la incredulidad. La matriz del juicio es la incredulidad hacia el amor de Dios. Dios no me quiere. Y por eso, el demonio ¿qué hace? Exactamente lo que dice la palabra hoy, lo que dice el Señor. Nos tapa los ojos cerca de la madera que tenemos en el ojo, la viga. No la vemos. Absolutamente. Y nos paramos, nos detenemos y llegamos a ser neuróticos por el, por la mota que tiene el otro. La mota que tiene el otro, interesante, ¿qué es? Es lo que, según nosotros, a nuestro juicio, después de haber escudrinado muy bien el otro, haberle hecho allí una 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 cámara, una fotografía de esa que se hace en los hospitales, y tú ves que está lleno de mota el ojo del otro. Es decir, la mota es lo que al otro impide ver tus derechos, ver tus caridades, que impide al otro de aceptarte, de alabarte, de magnificarte, de reconocer en ti el Dios de su vida. Porque tú quieres ser el Dios de tu novia, tú quieres ser el Dios de tu marido, el Dios de tu mujer, tú quieres ser el centro de la vida de los demás, el centro del mundo, el centro de la vida de tus hijos, el centro de la vida de tus padres, y como esto no ocurre, el demonio te hace fijar sobre la mota que tienen los demás en los ojos, que le impide y quiere sacarle. Pero es una hipocresía, porque no es así, es al revés, es que el demonio te ha sacado la posibilidad, te ha engañado, nos engaña, impidiéndonos ver la la viga que nos salva. Porque la viga es exactamente la madera donde Cristo ha sido crucificado. La viga que tú no ves, que el demonio te oculta, es la viga donde están anotados, donde están escritos todos tus pecados, todos mis pecados. Nos oculta los pecados nuestros, nos impide convertirnos, y nos empuja a juzgar, a pensar mal del otro. es impresionante. Pero está todo torcido, es todo al revés. Por eso la palabra de hoy dice muy claro con la con la porque os van a juzgar como os juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. Es así. Si tú vives así, el otro vive igualito, exactamente igual. Él también verá en ti las motas, en la mota, que le impide, que te impide, impide a ti ver en él o en ella, que sea tu mujer, que sea tu marido, que sea, o quien sea, o hermano de la comunidad, o el cantor, o el vecino de casa, o el compañero del trabajo, te impide de ver. La mota que te impide a ti de ver la magnificencia que el otro es Dios. ¿Entiendes? Son dos dioses que se atacan, que no pueden con el otro. Esto es juzgar. Entonces, por la medida que tú juzgas, si tú estás buscando la mota que piensas sea la razón por la cual el otro no te quiere, por la cual el otro no se fija en ti, no se preocupa por ti, no te tiene en consideración, etcétera, eso es exactamente lo que va a ocurrir a ti por el otro. Tú también por el otro serás un ciego, uno que tiene mota, se juzga lo mismo, se juzga lo mismo. ¿Qué medida es? Por eso dice la medida, la medida del mundo, ojo por ojo, diente por diente, es esta medida, una economía enferma, una economía envenenada de dar y haber. Y tú tienes siempre que tener un ganar, ganar algo, porque si no ganas nada, entonces te mueres. Esto es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y que a menudo ocurre en nuestras comunidades, en nuestras familias. En el mundo es, por supuesto, la ley normal pero hoy el Señor en este primer día de la semana, como para decirnos cómo entrar en la semana, cómo entrar en la vida, dice, pero yo no te juzgo, hombre, te anuncio el amor infinito de Dios para ti. Dios te quiere, te quiere así como eres. Abre los ojos, mira, mira, escucha la palabra, porque la palabra en el camino, en la iglesia, la predicación, es frutar la palabra, rezar todos los días laudes, escuchar las lecturas, los padres de la iglesia, leer, leer vidas de santos, pero sobre todo, sobre todo, la palabra celebrada, la palabra que nos llega en la liturgia, las palabras de nuestros catequistas, las palabras predicadas por la iglesia, ilumina nuestros pecados, como en todos los queridmas. Cuando San Pedro, el día de Pentecostés, anuncia el queridma, ¿qué anuncia? Vosotros, habéis matado al príncipe de la vida, al autor de la vida, vosotros, habéis matado, sois pecadores. Entonces, todos se sintieron, este no es el corazón, partirse el corazón, el corazón contrido, el corazón humillado, el corazón hecho polvo, la humildad, que nos cura de la hipocresía. Entonces, la segunda parte del queridma tiene razón de ser, tiene sentido, pero Dios te quiere, quiere a un pecador como tú, quiere a un pecador que solamente está exigiendo de su mujer, que solamente está exigiendo de su marido, que está exigiendo de Dios, entonces de todos, de tus hijos, de todos, y por eso pecas, pecas, concupiscencia, avaricia, codicia, todo, 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 mentiras, robos, todo, palabras, malas, en contra del otro, calumnia, cotillas, todo lo que, bueno, esto está todo escrito en la madera, ¿lo ves? En la iglesia nosotros podemos abrir los ojos sobre nuestros pecados, porque cuando tú ves a tus pecados que están en tus ojos, esta madera, esta, esta viga, es donde Cristo ha sido crucificado, donde Cristo se ha como entregado, ha dejado crucificarse, para que tú puedas ver tus pecados borrados, pero tienes que ver antes que tú tienes esos pecados, que tú has pecado, que tú eres peor de todos los demás, eso es el principio de la conversión, ese es el camino al cielo, lo dicen todos los padres de la iglesia, lo dicen muchísimo Santa Teresa de Ávila, no pienses de haber hecho nada, decía Santa Teresa de Ávila, nada en tu camino espiritual, si no te, si no pienses, si no estás segura, si no estás seguro de ser el último en este convento, la última, decía sus monjas, la última del convento, que no tienes ningún derecho de estar aquí, decía, el padre del desierto, Antonio, que ha tenido después de muchos años, había dejado todo, estaba allí, era famosísimo, lo iban a escucharle, y tuvo una revelación, dice, mira, hay fulano, en el pueblo, en el pueblo, donde tú has huido, desde donde tú has huido, hay uno que se está acercando con mucha más rapidez al cielo, uno que te está, uh, mucho más adelante de ti, delante de ti, en el camino de la santidad, vete, Antonio enseguida se va, encuentra este, este fulano, y dice, pero, por favor, dime, tú cómo vives, qué haces, decía la revelación que había tenido, que ese hombre era mucho más santo que él, que este hombre era santo, pues, entonces, este hombre le dice, mira, yo, yo, me levanto, el primer pensamiento que tengo, es, yo, soy el último, de esa ciudad, yo no voy al cielo, y empiezo a trabajar, rezando, señor, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador, y sigo, todo el día, y miro a la gente que pasa, frente a mi, mi botella, y pienso, este, 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 uff, mucho, mucho mejor que yo, este, ya está en el cielo, yo, no podré, no podré, y cuando me duermo, termino de trabajar, me voy a dormir, digo lo mismo, yo, el último de todos, y es así, por eso, la única cosa que hago, implorar, la misericordia de Dios para mí, en esta oración del corazón, eso, es lo que dice la palabra hoy, me voy a dormir, Gracias.